Y mientras el gobierno cubano se empeña en impedir que candidatos independientes se postulen como candidatos a la Asamblea del Poder Popular, los ciudadanos se manifiestan porque no participarán en las elecciones. El único país del planeta... El régimen comunista de Cuba presume de que en el país se realizan elecciones libres y democráticas, pero se olvida de que en el pueblo hay opiniones que difieren de ese argumento. El gobierno cubano se empeña en perseguir a candidatos independientes que buscan postularse como delegados, dejando en evidencia la falta de libertades en el país. Algunos manifestaron que no van a salir a votar. Yo no me parece que los delegados cumplan los objetivos de la gente. Además, con un solo partido que había aquí desde el 59, eso no cumple ninguna función. Se ve la falta de democracia en el país, porque 12 millones de personas no pueden pensar lo mismo. Porque en la vida real no vale la pena votar por ningún delegado de eso. Ellos no resuelven ningún problema, ni van a resolver tampoco. Los entrevistados describen su visión de lo que son las elecciones en la isla comunista. Para mí es una de las tantas manipulaciones que ejecuta el gobierno, que está centralizado en su propia cúpula y involucrando al pueblo en una más de sus mentiras, diciendo que el pueblo es el que tiene el baluarte y tiene la palabra para elegir el poder, para elegir al presidente. Y para mí ya ese presidente está elegido. El régimen cubano ha emprendido una campaña de asedio contra los aspirantes independientes para que no participen en las elecciones de la Asamblea de Nominación a candidatos a la Asamblea del Poder Popular. El impedir que candidatos con ideas diferentes a las del Estado participen en el proceso mantiene a muchos en la isla alejados de las urnas. Quería votar por una persona que la manipula, el único partido que dirige del régimen que estamos viviendo los cubanos. Es decir que, como es un solo partido, esto no resolvería nada ni la oportunidad a que otras personas que tengan otro tipo de ideas para el beneficio del pueblo, que pudieran salir como delegados a la Revolución del Poder Popular. Grisel González, Martín Noticias.